Bueno pues chicos, ya comenzó el fin de semana y tal como lo teníamos planeado en el calendario de actividades de diciembre Toca reto de comunidad, ya comenzó, ya está activo e inclusive creo que ya va casi por la mitad La comunidad creo que lo está haciendo bastante bien, no sé aún de qué va el reto Me estaba aguardando para poder grabar este video y me doy cuenta que ya hay, ay miren, miren, miren Tenemos bots navideños, bots de esos como tipo arbolito de navidad Pero bueno, vamos rápido a ver de qué va esto y vamos a intentar completarlo, vamos a intentar hacer nuestra parte Y dice reto de comunidad, fuego y hielo, hace tanto calor como frío Derrota por fuego o hielo como comunidad para calentar los premios frescos Derrota por fuego o hielo, bien, creo que son derrotados con personajes de fuego y con personajes de hielo Necesitamos 200, las metas son 7 millones y medio, 25 millones y 50 millones La máxima cantidad que es un artículo especial Que me hubiese gustado uno legendario pero bueno, es lo que hay Así que chicos, ya lo saben, hielo y fuego, vamos para la partida Venga va chicos, estamos a punto de comenzar la partida Equipo de fuego contra equipo de hielo O revueltos o fuego contra fuego, hielo contra hielo Los equipos ya se comienzan a formar Pueden ver que ya tenemos girasoles de hielo Tenemos citrón de hielo Tenemos guisante de hielo Tenemos carnívora de fuego Y en mi caso voy a llevar creo que al guisante de fuego Le puse ahí un cañón en plan, no sé, en plan fuego también Y estoy a nivel 7, creo que está bien Sería una buena partida para llevarlo al 10 Hacer la mayor cantidad de kills que podamos Y sobre todo, reventar, reventar la partida Y tratar de pasarlo bien Así que estamos en base lunar Este mapa es bueno porque es bastante amplio Pero hay zonas que no me gustan mucho Hay zonas que se complican bastante para capturar Sobre todo, no sé cómo se llama La que está como por mitad de mapa Es bastante complicado de capturar Muchas partidas se me han quedado ahí Porque no se puede capturar La zona está muy abierta y te vuelan muy fácil Pero bueno, a ver si las cosas van saliendo más o menos bien A ver si esa kill de ahí es mi primera kill No lo creo ¡Dios! Este tipo, ¿qué onda? ¿What the fuck? No vas a subir por mí No vas a subir por mí Por quererme matar Te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir ¡Dios! ¡No se muere! Y yo también me muero ¡Dios! ¡Qué manera de comenzar! ¿No? ¡Qué maldito estrés! Nada más comenzar Me joden la vida Entre dos me quieren matar Bueno, cosas que pasan en las partidas Y es que Debo de decir que vengo un poquito ahí Como estresado Porque la partida pasada Estaba intentando grabar Igual Una Un video Y salió Salió pésimo Bueno, más bien Iba muy bien Y de repente de la nada Todo se fue al carajo Y me estresé Y por eso es que Que ahora estoy muriendo Y estoy estresándome Tan rápido Pero bueno Vamos a ver qué tal sale esto Hay que darle la oportunidad a la partida Ya está capturado Dios santo Ya está capturado Y tengo cero kills En serio Estas son las partidas Que salen mal En serio Hay partidas pésimas Y este tipo de partidas Donde no haces ni una kill En un jardín Ni una sola O sea Hay partidas pésimas Y partidas como estas Si me va a matar O no me lo voy a llevar yo Una de dos O me mata O no me la llevo yo Wow Pues ninguna de las dos Pues ni me mata Y si me la llevo yo Bueno pues Una kill en el primer jardín Está Está pésimo Es que no sé Eso de la gravedad Así está chido Pero no sé Cuesta mucho trabajo A veces matar Y bueno Ya si tu equipo Es de esos tryhards Que se dedican A hacer el jardín En 10 segundos Pues bueno Entonces la partida Si va a ir Si va a ir pésimo ¿Sabes? Ahí es cuando dices Esta partida No vale nada Mira, mira, mira Este creo que está esperando Que lleguemos por otro lado Muérase ya Este de ahí creo que no se mueve Muéranse ya por favor Muéranse ya Muéranse ya por favor Muéranse ya por favor ¿Dónde está? Es que Malditos zombiditos ¡Hay demasiados! Como aprovechan Que el zombidito De De Dragoncito Es de fuego Pues es lo que más Está jugando Del bando de los zombis En serio Los estoy viendo demasiado Muchísimos Hay muchos zombiditos Están aprovechando Que es de fuego Y que es bastante fuerte Y bueno Así obviamente Están apoyando El reto de comunidad Pero estamos Teniendo que lidiar Con miles Zombiditos De estos de fuego Que son demasiado fuertes Tenemos que lidiar Con ellos Bueno, sé Tengo racha de 5 Cuidado A ver si podemos Sacar algo al fondo Vamos Ya te jodí un poquitín Ya te jodí un poquitín Otra vez Creo que van a llegar Por la espalda No estoy seguro Pero creo que me ha venido A buscar por acá Estaba completamente Seguro de eso Bien Por aquí debe de haber gente Está muerto Hola, cuidado Ya me llegaron por aquí Es que los estaba esperando Ahí está la doble Ahí está la doble Con bombita de fricol Oh, sí Nena Oh, cuidado 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 Voy a tratar de ayudarle Es un dragoncito Y son muy peligrosos Los mendigos estos Congelado Y fue hielo Al mismo tiempo Contra un dragoncito Y es que te reventamos Lo bueno que a mí No me está disparando Le está disparando al otro Wow Ahora sí Ahora sí Ahora qué Ahora qué Buena serracha de 8 A mí me ignoró Todo el tiempo No sé por qué Está bien Primera vez que pasa eso De normal Todos me hispan a mí Y ahora me ignoraron Me ignoraron Para poder yo matar Gracias Oh, cuidado Dragoncito otra vez Es que en serio Están cayendo demasiado Tragón Momento bomba de frijol No, ahí todos se van Boom Sí me llevé uno Por lo menos Venga, tengo rachita Tengo rachita y buena Tengo rachita y buena Venga va Venga va Con calma Con calma Con calma Con calma No sé quién me está disparando Pero hay que estar moviéndose Constantemente Racha de 11 Casi nivel 8 ya Cuidado Un momento Dizantrelladora Aquí y ahora Uno más Todos contra el dragoncito Este Buena racha de 13 ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Por ahí hay un all-star Ahí está otro all-star Son dos Uno por la izquierda Y otro por la derecha Venga chicos Racha de 13 Con esto recuperamos Un poquito Lo que estábamos Lo que estábamos Sufriendo en el primer jardín Nos ponemos en 13 kills Está bien Digo, no es de todo correcto Esas 13 las debí de haber hecho En el primero Pero bueno Está bien Por lo menos Ya no vamos atrasados En el segundo Sino solo desde el primero Pero a ver si va mejorando Un poquitín la cosa Conforme va pasando esto Mi esperanza es que Este mapa es bastante grande Bastante amplio Y que sí Lo llevamos Lo llevamos bien Podríamos durar un montón De tiempo jugando aquí De hecho De las partidas más largas Del canal Son en este mapa En serio De las partidas más largas De las partidas que he subido De media hora Videos de media hora Las han salido en este mapa Algunas de ellas Es que es en serio Cuando una partida de jardines Se alarga en plan perfecto Las partidas pueden llegar A durar media hora Y es en serio Media hora impresionante Y este zombito ¿Qué onda? Ni siquiera nos hizo daño What the fuck O sea como que no hace daño O no sé qué onda Pero no nos bajó Casi nada de vida Y ya se murió Pobrecillo Se esforzó En tirarnos la habilidad Y tirarnos Del zombiricata Y ni siquiera Nos bajó nada de vida Este de aquí Ya está muerto Muérese ya Asistencia nada más Y A ver si me Logro colar por acá Metemos ahí Una bombilla Muerto ¡Uah! ¡Uno más! Por lo menos ¡Rachita de diecisiete! ¡Sí señor! ¡Rachita de diecisiete! Buena esa chicos Buena esa Ranchita de diecisiete Creo que me van a revivir Compañero ¡Vos! ¡Oh sí! Buena, 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 buena Buenísima Momento que se entrañadora Bien Una kill para mí No sé de dónde me están pegando La verdad Ah, está allá arriba Ya lo vi El maldito de este tiburonesco ¡Bum! Maldito Es que también es muy fuerte Ese personaje Y voy a buscarlo Voy a buscarlo Ahí sigues ¡Ya te vi! ¡No voy a llegar! Sabía ¿Cómo era usted? Ya está muertísimo ¿No? Ya, ya, ya Está muertísimo Buena Ah, míralo Ahí ya bajaste Ya que bajaste Ah, me lo ganaron Está bien chicos Bueno pues El tercer jardín salió bastante Bastante mal ¿No? Podría decir que estuvo bastante mal Este jardín es el que más El que más me cuesta capturar a mí En las partidas que he jugado en este mapa No sé por qué Está como muy abierto Y es complicado que los zombies se Digo que las plantas Bueno, lo que sea Se pongan juntos ahí Porque hay muchos ángulos De los cuales se le pueden disparar Al centro Y matar a todos Es muy complicado La verdad A mí se me han complicado Partidas Inclusive lo han visto En el canal En algunos videos Que se complican las partidas Ahí En ese jardín Exactamente En ese jardín Se complican ¡No! ¡What the fuck! No calculé El maldito salto No lo calculé Tiré el frijol Y me quería salir Hacia la izquierda Y no calculé No calculé el suelo Se me acabó el suelo Y Me terminé suicidando Por aquí hay uno Por aquí hay uno No sé si se los pueda robar Creo que no No, no creo que se los pueda robar Ahí no Ya me voy Solo es uno Mejor voy a buscar más por acá A ver ¿Qué vemos por aquí? Nada por aquí Míralo, míralos Ahí hay uno No pude ganarlo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué encontramos por acá? Eh, eh, eh Mira, mira, mira Se lo quiero yo Se lo quiero yo Se lo quiero yo Bien Nada más Cuidado Que ya se comienzan a concentrar Voy a tratar de Ponerme aquí A ver si Si aplico la ninja Nadie me ve Bueno, para mí No, no, no No, ya me vio Ya me vio Ya me vio Pierda Ah, no, no, no No, no No Uh Se lo alcanza a aplicar Ay, el fuego Maldito sea El fuego Oh, como quema Como quema Quema demasiado Ah, venga va, chicos A uno lo capturen Quedan dos minutos con cincuenta Relajarse Un poquitín Por favor Que te estoy a subir aquí A ver Vamos Vamos Creí que sí me salvaba Es que ya tenía muy poquito De disantreadora Me vio, se acercó Y bueno, me voló A ver si Por aquí alcanzo a Meterme No, ya me vieron otra vez Dios ¿Te vas conmigo o no? No, Dios No sé por qué me puse ahí Pésimo lugar Pésimo lugar De esas veces que No sé Me cabe la remota idea de A lo mejor no me ven Pero no Es que siempre me ven Oh, compañero Mira, al compañero no le hicieron nada Porque salió el tiempo de reviv... What the fuck Olviden lo que acabo de decir Olviden eso De que a él no le hicieron nada Porque nos estaban esperando Para revivirme Y morirnos Los dos juntos Ay, qué mal ¿Y estos qué carajo Están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? Vamos, muévanse ¡Muévanse! ¡Soldados, muévanse! Vamos, vamos, vamos Let's go Let's go Let's go Let's go Vamos, vamos, vamos Ahora es el momento Ahora es el momento ¡Súper frijol! ¡Ataque! ¡Está doble! ¡Oh! ¡La triple, señores! La triple La buena triple Oh, no, no Este bot Este bot ya me jodió ¡No! ¡Ah! ¡El bot! Estoy metiendo el bot primero Estoy muertísimo ya ¿Vieron esa triple, muchachos? Se tira el frijol Se les empieza a disparar Eso los distrae Voltean Y lo que voltean ¡Boom, bitch! Todos se van al carajo Con el frijol Así que A ver si vuelve a aplicar la misma A ver, vamos A ver si logran llegar Yo voy a enseñar la técnica Del frijolazo Bueno, ya capturaron Ya no Pero A ver si todavía funciona El frijolazo Se tira el frijol Luego empieza a disparar Para que se distraigan Y Y no pasa nada Se la creyeron Se la creyeron, güey Era broma No, ya no había nadie Me lo ganaron todos Igual me llevo una kill por aquí Ahora ya te vi What the fuck What the fuck Con tu cañón What Está ahí arriba Míralo ¡Ah! Y sacaste periquito Méndigo Méndigo Sacó periquito Ya se lo destruyeron Ahora sí va a salir de ahí Ahí estás Perrillo Sal de ahí No te hagas Y no va a salir El desgraciado Pero no podemos llegar Hasta allá arriba ¡Ay! Se puso en barril Todavía el tipo Para aguantar Qué Qué cerdo Qué cerdo Ven acá Lo voy a tener que matar Algún día Yo sé que sí Lo voy a matar Algún día Yo sé que sí ¡Sal maldito! Vean esto Ahí se le destruyó el barril Ahí está Ahí está ¡Oh! ¡Mueras! ¡Mueras! Mira su cuerpo cayó ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Qué bien se siente matar a gente así Porque En serio Se aferran Se aferran a la vida Y pues no Ya, ya, ya Están muertos Pues ya déjense Déjense morir bien ¿No? Ya dejen Dejen de sufrir Ya disfruten su muerte Así de sencillo Venga, va, chicos Eh, penúltimo jardín A ver cómo va esto Nivel nueve Está bien, está bien, está bien Nivel nueve Aún quedan Eh, ¿cuántos llevo? Estoy en veintiséis Buah, sí me quedé bastante abajo No, no va muy bien la partida Pero bueno, aún queda, aún queda Podemos hacer cositas todavía Así que relajarse Y vamos a ver cómo va esto A ver, a ver si es un vidito No quiero yo ¡Oh! ¡Helaje, helaje, helaje! Le pegué, le pegué tres en diferente lugar Y los disparé al mismo tiempo Los disparé al mismo Al desmover la mire Casi, casi Muéanse Muéanse Bien Rachita de tres Momento Frijolín Ahí viene Porque los veo que se van a acercar ¡Oh! Le bajó un noventa Este tipo ya está a punto de morir Este tipo ¡Ah! ¿Es en serio? No sé qué me está matando ¡What the fuck! ¿Qué me mata? Son mi ricata Es en serio No sé Sentí como que me vieron como cañonazos No sé qué cazarajo era Hasta el mando se empezó a alocar así Súper vibratoriamente No sé qué fue eso Pero venga va Esto de la gravedad No sé No, no soy muy bueno manejándome la gravedad Solo me tiro la habilidad Y salgo disparado Y tiro el frijol súper lejos ¡Mira, mira, mira! El frijol ni llega O sea, explota en el aire De tanto que dura De tanto que dura volando ¿Qué está pasando? ¿Qué me está matando? Dios La Placaje ¡Oh! No puedo matar nada ya No puedo matar nada ya ¿Se dan cuenta? Hago mucho daño Hago bastante daño Pero se lo hago a diferentes O sea, y no mato a ninguno ¿Qué clase de porquería Está pasando aquí? ¡Vamos! Voy a subir a lo más alto Y... ¡No llegué! ¡No llegué! No llegué Definitivamente no me alcanzó la habilidad Pero bueno A ver, voy a tratar de no irme Justamente al centro Porque es que ahí mueres instantáneamente Voy a tratar de quedarme un poquitín atrás ¡Dios santo! ¡Me mató en un segundo! ¡What the fuck! ¡Tenía la vida llena! ¡En un segundo me mató! ¡Ni siquiera me dio tiempo de reaccionar! ¡What! ¿Cómo me va a bajar 125 de vida en un segundo? ¿Es en serio? ¡Wow! Comienzo a generarme estrés en mi mente Lo digo en serio Comienzo a generarme estrés No sé por qué Estoy estresando muchachos Esa última kill Me acaba de Poder la vida bastante Alguien muérase Gracias Gracias por el favor, amigos No sé qué hacer Estoy jodido ¿De dónde salió esto? ¿De dónde salió ese pirata? What the fuck ¡Vamos! ¡Es enredadora! ¡Para ese dragoncito! ¡Porque le tengo coraje! ¡Todo lo que pueda! ¡Muérase! Muérase usted ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¡El dragoncito! ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Faltito sea asistencia nada más! Ya me voy a salir de aquí Porque no tiene caso seguir ahí Ya todos se fueron Ya todos se murieron Y ya respondieron más adelante Tiempo restante Cinco minutos Vamos por la parte final Aquí lo bueno es que no hay gravedad loca Así que está un poquito más relajada la situación Un maldito cotorrito este ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy en las 31 kills Venga Venga Baki Si aquí duplico ¡Wow! Ya sería increíble Si aquí duplico En esta En esta última fase Sería una Sería una Remontada Epiquísima Así que venga Tenemos cinco minutos para hacerlo Vamos a concentrarnos Céntrate en la partida Céntrate en la puntería Sobre todo Y Trata de buscar Objetivos claros ¡Va! No veo a nadie Ahí está tu centrada Tus objetivos clave Que no le estás dando a nadie ¡Vamos! ¡Vamos! Es el mío No me lo robes ¡Bien! Nada más por aquí Vamos a movernos Vamos a movernos Vamos a ir rotando Vamos metiendo todo el daño que se pueda Nada por ahí ¿Dónde están respawneando? A la izquierda ¡Bien! ¡Bien! Nada por aquí ¿Dónde están respawneando chicos? No los veo Casi no veo zombies Ok aquí viene Aquí viene uno Se debe estar muerto Con un tiro más Bien Bien Otro más Hora de saltar Hay que ver un poquito más Las cosas de arriba Nada Ahí vienen Frijolín ahí A ver si hay un poquitín de suerte Nada No llegó No llegó No llegó Guizantes nada más Aquí vienen Aquí vienen Aquí vienen Aquí vienen Ya me están viendo ¡Uh! Me salvo Me salvo No me salvo ¡No me salvo el fuego! ¡Oh! ¡Cómo quema! ¡Cómo quema! Además del maldito loro ¡Oh! Venga Venga Tranquilos 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 ¡Uf! Vamos Vamos Let's go Let's go Let's go Vamos Salta 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 Lo más rápido Que se pueda Vamos Guizantillo Guizantillo El maldito loro El maldito loro Ahí anda Alguien matelo ya Por favor En serio Es que En estos momentos De locura Todos ignoran O sea A los loritos O sea Porque nadie los pela Porque nadie los ve Todo el mundo está en su rollo Vamos Frijolín ahí Bueno Hacer ya Bien Resta de dos Siempre hay que estar viendo De donde te están disparando Para estar atento Muy atentos Nada por aquí Otra vez Un maldito loro Alguien que ya Bien Bien Cayó 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 rápido Cayó rápido Nada por aquí Bien Todo ya cambió de rumbo Ahora todos van hacia acá Bien Podemos de aquí Bien Rachita de tres No tengo el frijolín Me alcancé a subir Buena esa ¿En serio? ¿En serio? ¡El fuego! ¡Vean eso! ¡Oh! ¡El fuego! ¡Cómo quema! Tenía 18 de vida Y los 18 O 16 Me los consumió ¡Wow! Impresionante El maldito fuego Bueno Igual ya estamos A level 10 Pero Mírate Tú fuiste El que me aplicó Ahorita Viste que ocasionó Que me muriera Ahorita Maldito seas Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá La venganza es dulce Maldito Vamos De frijolín De la suerte Se jodió a alguien Creo Pero Se terminaron escapando Vean eso Estoy en medio De una maldita balacera Ah No sé qué es lo que está pasando Aquí No sé Solo siento Que me estoy quemando De todos lados Auxilio Me quemo De todos lados Por aquí Un zombidito No quiero para mí No quiero para No me jodas ¿Para qué me acerqué? ¿Para qué me acerqué? Dios 2% de la vida Qué injusticia Qué maldita injusticia Venga Vamos Vamos Let's go No veo a nadie Ya no estoy viendo Muchos zombies No sé si ya se salieron Algunos Qué onda Con sus vidas Por acá veo Por acá van Por acá van En serio Le fallo Tres disparos Dios Frijolín Por ahí Venga Esa doble ¿Quién más? ¿Quién más? Por aquí vienen Aquí vienen Aquí vienen Vamos Nadie se muere Ven aquí Ven acá Hay uno por ahí No Por la espalda Por la espalda Por la jodida espalda Y 100% de la vida Tenía el tipo What the fuck Venga va 25 segundos chicos Vamos 5 a 2 Está bien Está bien Está bien 25 segundos Mira 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 Todavía quiero más Todavía quiero más Todavía quiero más No te vas a escapar De mí No te vas a escapar De mí Te dije No te vas a escapar De mí Tampoco Se lo comieron Lo mataron Dios Me quitaron Todas las kills 3 segundos Mira acá Maldito Mira acá No Te salvaste Sí Se murió Creí que se había salvado El fuego Sigue jodiendo A pesar de que La maldita partida Termina Te sigue quemando Oh Qué locuro Chicos Bueno pues Al parecer Esta vez sí Ganamos 5 a 2 Éramos plantas Que teníamos que joder A los zombies Se destruyó el imán Que iba a destruir la tierra Así que hemos salvado La humanidad Y al final No sé cómo ha quedado esto No maté mucho al final La verdad Yo me esperaba Hacer mínimo Llegar a mínimos 20 Y no Me quedé bastante abajo Supongo yo Sí Es que me quedé Wow Bueno pues ni tanto Me llevo las dos medallas mejores La de 17 La de 17 Y la de los 44 No estaban chicos Pero bueno Esperen disfrutar de montar la partida Fui el que más hice Me quedó en segundo lugar Porque el primer lugar Se llevó la medalla de curación La de curación Te da muchísimos puntos Ahí ven la diferencia Fueron vean 300 puntos de diferencia Solo por la medalla de curación Pero bueno Esperen disfrutar de la partida Ya lo saben Equipo fuego Equipo hielo Reventar las partidas Con estos dos elementos De cualquier tipo de personajes Están tanto los girasoles Está el cactus Está el guisante De los zombies Ya vieron que están los zombiditos El de fuego El dragoncito muy fuerte Nada Echar unas buenas partidas Aprovechar el reto Hacer sus 200 derrotados Y nada chicos Hasta aquí Un saludo a todos Y nos vemos después Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!